Este debate que estaba cerrado solamente en un núcleo pequeño de periodistas, finalmente hoy, después de ese hecho fundacional de nuestra democracia, como fue la sanción de la ley de medios, ya se hizo carne e ideas en todos, ¿no es cierto? No es ya tan fácil engañar a nuestros pueblos o generar e instalar falsos discursos. Nosotros el año pasado, en la comprensión de que América toda debía unirse a todos los niveles, con Tristán Bauer decidimos convocar a la reunión de directores de las radios públicas de Luna Sur y países invitados. Nos anticipamos un poquito a lo que sería la CELAC. Porque en este segundo encuentro también tenemos como invitado a Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Brasil. Está con nosotros también Cuba. Gracias compañero de Cuba por venir. Y anticipar en este segundo encuentro lo que va a ser el año que viene el encuentro de las radios públicas de la CELAC. En el primer encuentro nosotros hicimos una declaración que se llamó la Declaración de Buenos Aires, que tenía 13 puntos que firmamos los países Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, y que seguramente se va a repetir en este encuentro. Esa declaración decía defender la libertad de expresión y el derecho a la comunicación democrática en los países que integran la región. Yo creo que es muy importante porque primero nos conocemos, segundo podemos entender cómo estamos llevando adelante cada uno en sus países, los medios públicos y las radios en general. Tercero podemos hacer intercambio, que es lo que va a nacer finalmente luego de un año de incubación, digamos, que tenemos este portal de las radios públicas de UNASUR, y ojalá que sea de CELAC, como decía María, para compartir programación, intercambiar y conocernos recíprocamente y que los ciudadanos de nuestros países conozcan a las radios públicas. Entonces creo yo que la importancia política de esto es eso, crear un contrapeso al relato tradicional que hacen los medios privados, que como en Ecuador existen hace más de 50 años, los medios públicos en Ecuador son apenas 4 años la televisión pública, 3 años la radio. Entonces necesitamos fuerza para hacer ese contrapeso. Nosotros hablamos de contenidos para ese relato que debe estar impregnada de una veracidad en la información, de la educación, de crear, trabajar hacia crear una nueva conciencia en la población. Ese es el papel que le corresponde a las radios públicas y ese es el análisis que vamos a hacer acá con el fin de apoyar, ese debe ser el propósito de esta reunión, apoyar los acuerdos a los que se llegaron en esta primera reunión de nacimiento de la CELAC. Estamos construyendo la posibilidad de distribuir la palabra y de defender nuestras democracias y nuestros gobiernos nacionales y populares en todo el continente en protegernos mutuamente de la desastabilización a través de una batalla cultural que la derecha ha dado consecuentemente a distintos niveles, que es vaciar de contenido todos los avances que se dan en nuestros pueblos. Manteniendo la diversidad de cada uno de nuestros países en este momento histórico que vivimos todos tan extraordinarios, avanzar hacia la unidad, hacia la construcción de medios públicos de calidad, al servicio de nuestros pueblos y acompañando estos procesos de construcción democrática que estamos viviendo en nuestra América.